Han reemplazado al partido político y ejercen la función de éste sin responder ante nadie, ante un comando o ante electores, agregó. El experimentado periodista planteó la necesidad de una respuesta urgente, de carácter social, política e institucional al problema, en el marco de la legalidad democrática. Comillas otra vez. Los venezolanos corremos el gravísimo riesgo de que la mentira y la distorsión de la realidad se instalen en la cotidianidad de nuestras vidas y se apoderen del país, ya que están empeñados en extremar la polarización, exacerbar el odio y empujarnos a una confrontación donde corra la sangre de los venezolanos y no la de ellos finalizó. José Vicente Rangel Dixit y Chávez dijo, anoten lo que Chávez dijo, o va a decir, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con José Vicente Rangel. y yo así lo adelanto, a la Europa, a Norteamérica, América Latina y el Caribe, al mundo, nosotros aquí hemos aguantado demasiado. es como cuando, bueno, Alí Primera, refiriéndose en aquella canción que se llama Canción Mansa para un Pueblo Bravo, hay un verso que dice, que habla de, que se refiere al mandato aquel de Cristo, que si te dan por una mejilla, pon la otra, sé humilde. ¿Cómo es que dice Alí Primera, Adán? ¿Tú que sabes las canciones esas? Al Chivo Manso siempre lo arregla. Él dice que el pueblo, ya tiene, las dos mejillas moradas, ya la segunda, le está doliendo, la segunda ya le está doliendo, la primera se la destrozaron, Y la segunda mejilla ya le está doliendo a mi pueblo manso, a mi manso pueblo. Es cuando Alí llamaba a que fuéramos montaraces, que al chivo manso siempre lo arrean, que al chivo manso siempre lo arrean, que solo pasa si es montaraz. Eso, no pasa si es montaraz. Hay que ser rebelde, el pueblo tiene que ser rebelde, rebelde. No puede ser un pueblo manso, nuestros pueblos son bravíos. Entonces, nosotros hemos aguantado bastante. Hemos aguantado bastante. Por ahí andan repitiendo a cada rato, porque el que la debe, la teme. El que la debe, la teme. No, que Chávez, porque entonces me quieren echar las culpas a mí. Todos me lo cargan a mí, ¿no? Todos me lo cargan a mí. Entonces, hace poco leía a alguien, algunos de ellos que escribió y lo repiten por televisión y tal. Que si Chávez no se, él sabe, que no se puede meter con, prácticamente, es un reto. Es un reto. No, que no se, nosotros no se pueden meter. Porque él sabe lo que le esperaría. Ahora, pónganse a creer en cuentos de camino. Pónme la cámara para acá. Burgueses, pitiyanquis. Pónganse a creer en que yo no me atrevo. Ya que ustedes lo personalizan, bueno, está bien, háganlo. Pónganse a creer en esos cuentos. Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen. Están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Manipulando. Incitando al odio. Esto que dice José Vicente. Y mucho más. Y mucho más. Todos los días. Televisoras. Estaciones de radio. Prensa escrita. No se equivoquen. Yo solo les digo. Y al pueblo venezolano se lo digo. Que eso. No va. A continuar. Así. No va a continuar así. Primero. Confío en que los órganos del Estado. A quienes corresponde. Iniciar los procedimientos. Las investigaciones. Cumplan con todos los trámites. Con todos los trámites. Confío en que los demás poderes a los que corresponde. Cumplan con todos los trámites que tengan que hacer. Solo quiero recordarles. A aquellos que están transmitiendo por las ondas. ¿Cómo se llama? Electromagnéticas. Mensajes de odio. Atropellando al pueblo. Atropellando al pueblo. Atropellando la verdad. Incitando al odio. A la guerra. Incitando a los militares. Incitando a los militares. A que se pronuncien. Diciendo que el presidente debe morir. Y lo dicen de distintas maneras. De distintas maneras. Algunas veces de manera abierta. Otra de manera simulada. Subliminalmente. O porque una juez. Toma una decisión. O un juez como. El que se tomó hace poco. La decisión que se tomó hace poco. En un tribunal. Que yo ni siquiera conozco. Sé que es una juez. Pero condenó a 30 años. A unos asesinos. Le masacraron a un pueblo. En Puente Yaguno. Por fin. Ah entonces. Arremeten. Contra la juez. Nombre y apellido. Y donde vive. Y señalándola. Incitando. A la violencia. Contra la juez. Tratando de chantajear. A las autoridades. Eso no se ve. Difícilmente se ve eso en China. No. Eso no se ve en China. ¿Cómo? ¿En qué país se ve? En España. En Estados Unidos. Vayan a ver. Una cosa es la crítica. Y otra cosa es la conspiración. Y retar además. No. Conmigo no se van a atrever. Ah bueno. Está bien. Yo después te echo un cuantico. Yo después te echo un cuantico. que si a mí me tocan un pétalo con el pétalo, una rosa, este país se incendia. No compadre. Ustedes se les acabó su tiempo. Se les acabó su tiempo. Oligarcas. Ponme la cámara para acá que estoy hablando con los oligarcas. No vayan a pensar que estoy llamando oligarcas a ustedes porque oligarcas salen ustedes de ahí. Las cámaras que están manejando ahí las cosas. Ustedes oligarcas. Se les acabó su tiempo. Se les acabó su tiempo. Solo digo eso en función de esta importantísima reflexión de José Vicente Arrangel. ¿Ve? Este país nuestro exige responsabilidad. Exige transparencia. Esas ondas electromagnéticas por las cuales transmiten las televisoras privadas, que son empresas, nada más, son empresas, por las cuales transmiten las radios privadas, esta por la cual está transmitiendo el canal del Estado, el canal 8, son de propiedad pública. Son de propiedad social. No se crean dueños del espacio electromagnético. Nadie lo es. Y hay una constitución, hay unas leyes, ustedes saben que hay una concesión que se le da a alguien, una persona, persona, natural, y jurídica para que opere y esa persona o esas personas responden. Eso es como el permiso que le dan a alguien para portar un arma, por ejemplo. Bueno, tú respondes, tú respondes. O el permiso para manejar, para circular en un vehículo. Tienes el permiso, pero tú respondes. Ese permiso no es para estar matando gente, disparándole a cualquiera o nada. o meter un tractor con una rastra por la mitad de la avenida 23 de enero en Marina y acabar con los jardines y tal. O cualquier... a mí me dan autorización para entrar en China y un pasaporte. Estoy autorizado para estar en China, pero no para ir a hacer lo que me dé la gana en China o en cualquier país del mundo. Todo tiene que estar regulado y para eso están las leyes. Nadie puede creerse por encima de las leyes o más allá del Estado. Entonces aquí todavía quedan algunas personas en Venezuela que se creen por encima de las leyes. Más allá de las leyes. Bueno, porque siempre se acostumbraron a vivir así. Ese es su estilo de vida. Ellos hicieron su propia ley, la ley del más fuerte. bueno, sólo si es que mi llamado pudiera tener a estas alturas algún efecto en ellos, lo cual dudo, lo cual es un casi un imposible porque están llenos de odio y ya no piensan racionalmente. Son conductas irracionales. Bueno, hace poco hubo un temblor fuerte. Yo estaba despierto leyendo a Mesaro y fue duro el temblor, muy duro, de inmediato menos, bueno, lamentablemente no tenía todavía el vergatario, pero tenía mi otro teléfono el que no es el vergatario y llamé al vicepresidente. Estaba despierto. Y llamé al ministro del interior despierto. Y llamé al centro de Fumbisis y estaban todos activados y me informaron tantos grados de intensidad, el epicentro en tal parte y estamos llamando y ya tenemos en la calle policía, guardia nacional, la gente está en la calle, mucha gente. Di instrucciones, di instrucciones y llamé al gobernador de Aragua porque el epicentro estuvo hacia el sur de los teques por allí, entre los teques y la victoria. Llamé al alcalde de los teques. Bueno, estábamos activados todos y recibiendo reportes. Afortunadamente me dijeron que había por allá en Maracay, me dijo el gobernador y sea, antes de que amaneciera, no, se reportó por aquí un edificio con algún daño, alguna grieta, pero no es grave hasta ahora. La gente en la calle, bueno, prendan las luces, patrullaje para evitar la acción de lampa, televisión, el canal 8, que salga de una vez al aire explicando. Ah, bueno, entonces viene un loco de esto, porque un loco, un loco con un cañón, es un loco con un cañón. Lo digo, eso se va a acabar. Ese loco con ese cañón se va a acabar o me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Fría. Ya basta. Así que si van a dar un golpe, padrino, prepárese, bienvenido, vengan pues, vengan, oligarca, vengan. Así que si van a hacer guarimba, vayan, los esperamos. Pero no vamos a tolerar más un loco con un cañón disparándole aquí a todo el mundo. Este es un país que tiene que respetarse. Y aquí tenemos que respetarnos todos, ya basta. Así que no se extrañen pues. que nadie se extrañe. Llamo al pueblo a que se prepare porque como esto nos tienen amenazado que si el Estado en cualquiera de sus niveles bueno, ellos se dan el lujo, Ignacio, se dan el lujo, es un lujo, de que llega un funcionario del Estado a informarle para que firmen, como dice la ley, ¿no? la participación de que se va a abrir un procedimiento por una denuncia X, Y, Y, Z y entonces transmiten transmiten atropellando al funcionario y poniéndole la cámara para que todo el mundo sepa quién es. Y salen retando al Estado no, no, nosotros que... Bueno, eso se acaba o yo me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías. He dicho en la sabana de Varina y cuando lo digo estoy lleno de un compromiso profundo con este pueblo, con el amor de este pueblo, con la lucha de este pueblo, con las madres venezolanas que hoy celebran, celebramos sus días, las madres, todas las madres, como dijo Andrés Eloy, ¿eh? Cuando va a la pelea pone a las tres en el Anca, nosotros las cargamos a todas, las madres, las madres viejas, las madres que se fueron, las que... nunca se irán en verdad, las madres viejas, las madres nuevas, las madres, las madres abuelas, las madres hijas, las madres, la madre patria, la madre virgen, y en esta batalla las ponemos a todas, ni siquiera en el Anca, no, las ponemos en la vanguardia, las ponemos en el centro de nuestro corazón. Este beso para las madres de Venezuela y ustedes, madres de la patria, sepan, sepan, que habrá patria, habrá patria, verdadera patria para nuestros hijos, esos hijos que ustedes han parido, seguirán pariendo, han amado, seguirán amando, hoy, mañana y siempre.